Queda tu lluvia, por estar listo A veces hay suerte ¿Pero? Si ¿Pero? ¡Suscríbete! No me han puesto ni en la sala de espera, ¡qué raro! ¡Suscríbete al canal! 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 está por arriba, no dispares que no sabe que estamos aquí bueno ahora sí ahora te lo ves luego vamos ah que encima hay otra aquí pero que está invisible porque se ha movido el... ah no, está aquí ay 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 que mierda se hace, eso es mi vida si el pico me lo queda encima de que hay seis es de aquí, viene otro sí, sí, lo sé, lo sé joder, si lo habéis funado virgen maría, me ha quedado alucinado con vosotros que no lo he tocado aquí está, aquí está no 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 ¡Suscríbete! Joder, si está en pisos picados el cabrón de él. Normal los enemigos. Encima hay para que ir de disparos ya. ¡Suscríbete! 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 Me parece a mí que sonaba mucho la gallina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién quiere eso? ¡Uh! ¿Quién lo quiere eso? Yo no. ¿Yo bien? ¿Tú quieres eso? ¡No, que te lo lo veis! Vale, pues me lo quedo yo. Sí, eso. Que es bastante algo. Sí. De 5.000 que ya tenía, ya lo ha gastado todo. Igual que 60 por atrás. O sea, tiene que venir. ¡Pues chinga tu madre! ¡Es una gallina! ¿El qué? ¿La gallina está aquí? Sí, qué gallinita. La gallina turuleta. ¿Se ha muerto? No me hagas eso. Ah, no. ¿Pero qué vais a hacer con la gallina, nenos? Cogerla. ¿Hay gente aquí? ¿No vale? Sí, sí, uno de atrás. Lo que está allá, ¿no? Lo que está allá, ¿no? Lo que está allá, ¿no? Porras. Vamos. Buena. ¡Ah! ¡Oh la verdad! ¡No me duele! ¡Vamos! bueno es que tengo dos tengo dos tranqui, tranqui nada que asco que asquito me da madre mía